Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tu y yo Buenos días, miren con un rico cafecito Ay me lo preparé bien delicioso, miren nada más Bien enamorada yo Hola, hola, ¿cómo están? Chicas, familia bella, espero que estén muy bien Por aquí yo saludándolas apenas Y bueno, andamos por acá ya en la calle Vinimos aquí a las CVS A Chava que vino a comprar su pintura Para ponerse guapo y bello Por acá Mateito Y todavía aquí traigo las cosas que compré No las he bajado Pero bueno, vamos a ir a otro mandadito Chicas Y andamos queriendo Queriendo, queriendo comer Comida china No sabemos si vayamos a comer eso O no sé Es que a veces Uno trae planes y a veces los planes cambian Pues vamos a ver qué nos depara El destino para este día Chicas, espero que estén muy bien Que tengan un día maravilloso Hoy es sabadito No sé en qué día estén ustedes viendo este videíto Pero hoy es sábado Voy a estar por acá porque ya llevo un carro Y luego se me quedan viendo Bueno, pues mis chicas Gracias por acompañarme en un video más Dios me las bendiga Las quiero mucho Y las veo más a ratito Mateo Mateo, ¿qué tienes? Mateo, ya tienes sueño Chicas, el día de hoy el clima está Pero bien bonito No está muy frío No está caliente todavía, ¿no? Pero miren Ya no traigo chamarra Ya me puse este saquito así Que no está muy caliente Está delgadito Pero está bien para Para protegernos del clima Que está fresquecito Porque no está frío Frío, frío Helado no está Está frío, está bien Está bonito Está muy bonito Y bien asoleadito Miren qué hermoso sol Bueno, ahorita me estaba pegando Los rayitos del sol Miren, miren Aquí está el sol La verdad que se ve súper bonito el sol Diles hola Diles hola las chicas Ay, qué color tan feo, mi amor Miren a Mateo Ya no trae ni chamarra Pero ahí la traigo Solamente le puse esa camisita De cuello de tortuga Y de manga larga Porque como les digo Pues no está helado Sí está fresquecito Pero no está Que no pueda soportar Este Ese frío Híjole Ya se me van a descargar Los voy a cambiar Vamos a ir a agarrar Pues leche Me hace falta leche Chicas Me hace falta mandado Vamos a ir a agarrar Un poco de mandado Por eso les decía Que vamos a ir a agarrar Mandado Pero yo creo que No los voy a grabar ahí Porque ya les he grabado Eso Tengo que limpiar Mi refrigerador Que le hace falta Una buena limpieza Antes de meterle Todas las cosas Y yo creo que Lo voy a hacer Lo voy a hacer Antes de meterle Estas cosas Vamos a ir a agarrar Nomás lo necesario Lo que ocupe Para la semana Porque Hoy no queremos ir a Costco Queremos hacer otras cosas En la casa Pero Como les digo Nada más vamos a agarrar Lo necesario Para la semana Y yo creo que Ya para la otra semana Pues ya vamos Y agarramos cosas en Costco Porque En Costco nos gusta ir Porque siempre rinden Mal las cosas chicas Ahí en Costco Porque pues vienen así Con más cantidad Las cosas que venden Y pues sí Qué bonitos Están bien bonitos Están bien bonitos A ver Tamaris Ve Mira como que trajeron Más Creo Mira esos Miren aquí encontré Los mismos zapatos Pero un size Menos Los otros que le llevé Son nueve y medio Pero se miraban muy grandes Esos son nueve Ya se los medí Y parece que sí le quedan También por acá Encontré este pantaloncito Miren No sé por qué se ve mucha luz En la cámara Ok Pero sí quiero al revés Miren Encontré este Que son dos pantalones Los otros que había agarrado Esto no se podía ajustar Aquí en su cintura Y esto sí Y esos son talla cinco Ahora le llevo talla cuatro Creo que sí le van a quedar Porque también se ven grandotes Y vienen los jueguitos Estos de short Y camisita Para el calor Miren qué bonitos están Para los niños Miren Les digo que ya Ya se van a venir Los tiempos buenos De calorcito Miren Está bien padre Miren las tablas Estas para Para los quesos Miren qué hermosa Está ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta Catorce y noventa nueve Está bien bonita De limones Muy bien Este jueguito De plástico Miren este Para poner Como las latas Y tener bien organizado Aquí todo Dentro de la cena Hay mucha música Miren Los vasos para el café De estos de plástico Para San Valentín ¿Cuáles hay? Estos Estos Que también están muy bonitos Miren Y estos Miren De nomos ¿Cuánto cuestan? Oh Cuestan tres Noventa y nueve Está muy bien Miren Miren este molde Para hacer un postre En el horno En el horno Qué bonito Oh Este otro Miren ¿Dónde está tu papá? Miren chica Los cojines Creo que no hay De San Valentín No se ve No se ve nada Claro De este lado Vamos de este lado Ahí disculpen Si las mareo Miren Tampoco Miren Hay este Pero de Pascua Miren Qué bonito Está De conejito Miren chicas Ya se acabó Lo de San Valentín Ahora trajeron De Pascua Miren Los portavasos Qué hermosos Son cuatro Por cuatro Noventa y nueve Qué bonitos De pura Shakira Acá Les estoy esperando No Sorry Miren Miren Las zanahorias Los huevos Las troquitas Sí Miren Ay qué bonito Este Ahí pónganse Ya Miren Los gnomos Siguen los gnomos A todo lo que da Miren Los conejos Qué bonitos Pero todavía Falta para esto No Dejen que disfrutemos De menos Por la decoración De San Valentín Miren Miren Ay dejé mis lentes En la camioneta Chicas Aquí vamos Vamos a A comer Panda 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 Espress Estamos caminando Aquí En este shopping Center Salud Hoy no se siente Tan frío Como otros días Amor No se siente Frío Porque el sol No se siente ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí Ay vas a comer tú Comida china Con el chicle Con el chicle A mí no me gusta El arroz No A mí me encanta Este Yo quiero chow mein Quiero de esas Quiero el brócoli Que tiene la carne Que todavía hay Sí Bueno este Yo también quiero camarones Hello Bueno chicas Miren provechito Por allá el de Damaris Y por allá el de Chava Provecho Y aquí el de Mateo Chicas aquí ando esperando a Chava Ya salimos de comer Pero él fue a comprar algo Así que bueno este Miren les voy a mostrar Agarré este corazoncito de madera Ahí en Ross Está chiquitito Me gustó como para poner La cuchara de la comida O para poner Chocolatitos En la mesita de la entrada De la Sí de la entrada Pues en la mesita de la entrada La mesita de recibidor Y me costó 3.99 Está bien Está bien baratito Me gustó mucho Damaris lo encontró En realidad yo no iba a buscar Nada de decoración Pero Damaris me dijo Mami mira el corazón Está bien bonito Le digo vamos a llevárnoslo pues Pero se me hizo bonito Como le digo para poner la cuchara Se me hizo bien Me le agarré un vasito Y pues fue todo Por acá le agarré a Damaris Por acá Damaris Se agarró este libro No es un libro Es como una libreta Para dibujar A Damaris le encanta dibujar Ya ustedes saben Y tiene las hojas así Limpias Para dibujar pues Está bien bonito Aquí estoy con el Mateo Que quiere traer su Teléfono Con la música Todo lo que vea Y comió muy bien Mateito Ahorita Venimos con la pancita Bien llena Llenísima Ahorita le voy a mostrar Ya lo que Estuve comprando Porque no se lo he mostrado Que fue mi ropa interior Por acá la tengo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Pero le voy a dar como que otra pintadita al jarroncito porque ya está medio fellito. Pero le puse aquí este corazoncito, florecitas y unas ralitas. Miren, se ve bien bonito. Pero ya mi mateyito. Así que bueno chicas, aquí también nos andamos tomando una botellita entre yo y Chava. Está rica. Este, también me llegaron otros paquetes por acá. Pero son para mi canal de las uñas. Y bueno, yo creo que ya para cuando ustedes vean este videito ya les estoy compartiendo de aquel lado en mi canal de las uñas. Los productos que estuve recibiendo también por parte de Temun para lo de las uñas. Porque estuve recibiendo puros productos para las uñas, mis chicas. Y todo está bien bonito. Bien bonito. Pero ellos se lo van a ir viendo. Porque les voy a estar compartiendo tres videos de productos para las uñitas, mis chicas. Todas las cosas son bien bonitas y bien económicas. Bien, bien económicas. Así que bueno. ¿Tamaris te va a quebrar la mesa? ¿Tamaris me va a caer la planta? Así que bueno chicas, ahorita vamos a buscar una película. Hola, quiero buscar, quiero buscar la serie que me recomendaron. Que es una que se llama Una Vida Después de la Muerte. Algo así, si no me equivoco. Pero vamos a buscar esa. Si ustedes han visto esa serie, déjenme saber ahí en los comentarios qué tal está. Una Vida Después de la Muerte que te robó. Una Vida Después de la Muerte, creo. Ponga. Déjalo al niño grande. Y la princesa, mira, anda viendo algo allá afuera si quiere salir. Mira, anda moviendo la cola. Anda viendo segurito un gato. Porque anda un gato por allá. Mira Aida. Es que anda un gato bien grande, chicas. A Mateo. Esto es mi niño bonito. Miren a Mateo qué grande está. Está bien grande el niño, este hombre. Bien amoroso que es mi niño. Y ama a su hermanita. A ver. A ver. Mateo. Mateo. Corre, corre. Un abrazo. Abrazo. Yeah. Un abrazo muy bien. Abrazo. El abrazo y beso. Mateo. Mateo, dile hola a las chicas. Diles hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron en este día, chicas? Aquí vamos de salida. Ya nos vamos de salida. Vamos a ir a la iglesia, chicas. No me dio tiempo de lavar los trastes. Desayunamos y no me dio tiempo de lavar los trastes. Pero ya nos estamos alistando para irnos. Y ya estamos listos. Siempre se me sale ese pedacito de pelo aquí, miren. No sé si ustedes han dado que siempre me lo hago para atrás. Ay, no, Dios mío. Me hace falta un buen gel que se me pegue el pelo. Bueno. Sí. Ya estamos listas. Miren. Vamos así. Está. Ese es llamar al día de hoy. Que tengan un bonito día, chicas. Vámonos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Así que, bueno, ya las veo en un ratito. Y se acuerdan que el día de ayer les dije que a lo mejor para la otra semana íbamos a Costco. Pues no, chicas. Creo que vamos a ir el día de hoy porque nos hace falta también rollos. Y pues para comprar así por paquetes pequeños en otras tiendas, pues mejor conviene más comprar el paquete grande en Costco. Y también nos hace falta guapis para Mateito. Así que pues mejor vamos a ir allá para andar comprando por pequeñas acá en las otras tiendas. Allá, ya que viene por más cantidad en Costco. Y pues dura y rinde mucho más. Miren, Mateito ya trae sus tenis. Eso sí le quedaron. Ya lo cambié. Por ahí está mi Damaris con su libro. También ya lista. Y por ahí a Chava anda viendo sus plantas de chile. Pero ya nos vamos. Anda viendo su jardín. Aquí vamos llegando. Chava quiere enseñar a Damaris a bailar y Damaris quiere aprender a bailar como quebradita. Esto. Poco a poquito va a aprender Damaris y ya después Chava va a sacar a Damaris a bailar. Y a mí ya no. Miren, aquí Chava nos invitó un platito de chivo. Por allá Chava ya. Ya le entró y por acá la madre es un obstáculo. Nada. Me está ayudando, lojita. Ajá. Y Mateo no es Chepu. Así que vamos a comer. Almohada a comer. Aprovecho. Porque me lo voy a preparar. Camilo chicas, ya estamos aquí en Costco. Ya estamos aquí en Costco. Ya le voy a agarrar sus periachuras a Mateito. Chava y Mateo. Chava y Mateo. Chava y Damaris se fueron al baño. Me aguadé mi cola porque como que me duele mi cabeza. Vamos, vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos a parar Chava de este lado. Se nos mojó la carriola. Ni modos. Ni modos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no sé. ¿Por qué de chocolate? Esos tienen miel. Miren, pero son puras... Como granos secos, como almendras. ¿Qué más? ¿Nuez? Y estos que no sé cómo se llaman. No hay huevos. No hay huevos. La gente se queda como que... Oh my God. Porque no hay huevo. Amor. Las cinco gallinas no hay huevos. Cinco gallinas. No hay huevos. Se acabaron. Agarramos las cinco gallinas entonces. Ajá. De este. Voy a agarrar. De este para el café. De este para el café. Lo hace un crema de café. No. 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 Chicas, vinimos a este lugar. Pero está lloviendo, miren. Está lloviendo. Pero vengo con mis gotas de agua. Chau. Bahá. Hey darling. Can I tell you